¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahí me oís? Eso Gracias, gracias, bienvenidos otra vez Ya regresamos, ya estamos aquí Gracias, gracias Todo listo Venga pues ¿De qué? ¿Algo? Sí, de repente saca de pedo ¿De qué? ¿Algo? Sí, de repente saca de pedo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Suscríbete! ¡Vámonos a...! Aquí tiene su madre, ¿no? Únimo que nos maten. ¿Qué podría pasar? ¿Que nos maten? ¡Ya estamos muertos, cabrón! ¡Si o no voy! ¡Señoro! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Por favor! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Ahí va un wey para arriba No sé dónde disparó el guilero Buena wey Buena cabrón, buena Magia a uno Buena cabrón, buena Buena cabrón, buena Buena cabrón, buena Por aquí ando un pinche pez, lo oigo acá atrás Por acá No sé cómo marcar aquí, no me acuerdo Por acá abajo wey Buena cabrón, buena Buena cabrón, buena Vamos, 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 vamos Frik, Frik, bienvenido, Frik ¿Por dónde? ¿Por dónde se bajó? ¿Por dónde se bajó? Nos, nos, se nos engañó wey No sé, no se engañó wey Se nos engañó wey No, 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 no Corrió para allá Allá andaba el cabrón Nos quiere engañar Pero para allá va Buena güey Andaba paniqueado No peguen Oh, entonces me corres a la verga Primero me invitas y luego me corres a la verga ¿Qué hago? ¿Qué siento? Nada Listo güey Ya, ya, ya Alguien nos disparó, eh Ok Me quedan dos balas. Aquí. Me quedan dos balas. Buena. Buenísima. Aquí hay más gente, güey. Cuidado, güey. Falta otro. Venga. Ay, cabrón. Se pudo, se pudo, se pudo. Vamos. Los bajamos bien, los bajamos bien. Ah, que la verga. Vamos. 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 No. ¡Vamos a la verga! ¡Vámonos a la celda! ¡Sí, guay! ¡Ah, su perra madre! ¡Ah! ¡A huevo el halcón de cripto! Digo, el halcón es el dron de cripto, güey, del Apex. Sí, como pinches, ¿no? ¡A huevo que sí! ¡A huevo el halcón de cripto! Sí, sí lo es. Que el halcóncillo ese que sacaron ahorita es como una versión de una de las habilidades de un buey de Apex. ¡Sí, güey! ¡A huevo el halcón de cripto! ¡Halo tú! ¡Ay! ¡Súper la mujer! ¡No! ¡Súper la mujer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cúper la mujer! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga! ¡Gracias! Venga 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 Vamos a ganar o que pedo Venga venga vámonos acá no Venga Fabi Tenemos que ganar esta Por las personas que nos están viendo en el chat Ya están golpeando a alguien de nosotros ¿A quien le dispararon? ¿Le hice sin daño un cabrón? Se bajó Abajo Abajo Ya bajaron los 4 Abajo Abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Sí! ¡Nomás fue el comentario! Pues no usted, no se como hacerla de la predicción más bien no puedo hacerla porque está una consola ah 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 wamba combo salud ¿Qué? ¿Cómo que te gustan las gallinas? ¿Qué? ¿Cómo que te gustan las gallinas? ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? Ahí anda güey, ahí anda ¿Qué? 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 Vámonos Andy, saludos ¿Cómo estás, carnal? Acá llegó un vato al al stream, güey Pero tú saludame, también como si no me conocieras Dime, hola, cabrón, ¿cómo estás? Te voy a coger cuando te vea y alguien... ¡Ay, no! No soy de esas ¿Te cogerías un vato por mil barros? ¿Y por diez mil barros? ¿Dónde, güey? Marca ¡Ay, cabrón! Me rompí las patas ¿Se sirve la curación? Se robaron la cara del espectro Yes Son dos Monté el otro, güey ¡Vamos! 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 Me sacaron a volar en la verga No mames wey, pues a cuánto lo dejé Adiós Híjole, quinto lugar Valimos de erga Tenían que regresar de pinche poder Se pasaron de pendejos wey Ya no vamos a poder jugar No vamos a poder jugar No vamos a poder jugar Y ahora Ah, se fue el freak ¿Quieres construir? Ay, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues si le estoy cambiando, cabrón Ya wey Ahí va, ahí va, ahí va banda Disculpen Todos los pinches fechas que hemos tenido hoy Pero ahí la llevamos La siguiente sí la tenemos que ganar Hay que irnos al audio del juego Porque si no Melvin no nos va a oír wey Hola, hola, hola Aquí estamos, aquí estamos Hola, hola, hola Aquí estamos, aquí estamos Hola, 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 hola Me gusta agarrar a putazos a la gente Que está toda pendeja Me gusta agarrar a putazos a la gente Que está pendeja Mientos ¡Adiós! No sé, a muchos les pasa igual Tengo otro camarada que igual le pasa Que desea que Que a él no se le ve como a mí Sí, está muy curioso Chinga, ¿por qué estoy pelón, culero? Ah, ya vi por qué Ah, ya vi por qué Venga Sí, sí la rifamos, hombre Sí, sí, ánimo Esta va por Andy que nos está viendo Y está llorando, wey, en este momento Échame unos ¿Qué sería bueno? Unos 20 mil bits y me rapo a la verga Claro Sí 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 Me chingue a uno ¡Córrele, wey! ¡Córrele, wey! Ha 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 a bueno bueno fabi buenísima Buena güey. Ahí viene otro güey. Aquí bien relax el pedo. Yo no valía nomás allá afuera. Ahora. No mames cabrón. Odio ese puto golpe a la vierga güey. Es un golpe este cabrón. Ya llegó otro güey. No mames. No, no hay pedo. No haces eso. Tú tranquilo. No te me estreses. Tú relax. Tú relax. Oye, yo también sé construir aquí. No me acordaba. Cálmate pinche Hulk. Esto es el alma cabrón. No. 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 a salir con tus mamadas cabrón no y no sé cómo activar el audio para que los demás te oigan pinche jogue dice que que nadie lo quiere que que vale pura verga y no sé qué cuando todos le dicen que es el chido y y y y No, 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 no en la posición en posicionamiento de bits el george está a 40 bits de llegar al cuarto lugar un leo tiene una donación de 4 mil 343 bits cabrón es el primer lugar y ahora sí pues aquí sí sé aquí sí les voy a hacer al albañil en la compu no voy aquí sí arquitecto de esta perro por el pinche calaca cabrona y ascanso buena yo traigo puras pinches perras escopetas buena cabrona tirado uno buena tiramos uno avos 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 tirado uno a a a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Esto va a ser culero! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 Inhala, exhala ¡Oh! Y luego miran ¿Estás casado? Ande wey ¿Por qué no wey? Pero no que tienes como 12 años ¿O cuánto? Pues tienes como de 10 Cabrón No me ames cabrón No me ames cabrón No me ames cabrón Chalcón volando afuera Su perra madre No me ames cabrón No me ames cabrón Quatro equipos No me ames cabrón No me ames cabrón No me ames cabrón ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí, güey! ¡Le bajé 100, güey! ¡Gracias! ¡Se bajó el culero, güey! ¡Gracias! ¡Donde debe verlo! ¡Lo veo, güey! ¡Donde debe verlo! ¡Lo veo, güey! ¡Ya me volví a marcar! ¡Me marco, me marco! ¡Aquí bien atrás! ¡Gracias! le corrió wey no le trae wey creyó que nos iba a ganar pero no lo vi de reojo lo vi de reojo y dije aquí quedó perro aquí quedó este cabrón la vez el que sacó la partida fue fue fabi wey la neta a huevo la dará saludos aunque yo solo sala y ese fue el fabi haber dicho estos wey son bien malos no 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 qué a huevo ea buenísimo no 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 voy 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 y le doy las gracias al fabi no 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 Se la rifaron Se la rifa el morro Es de mis nuevos alumnos ¡Gracias, güey! Hoy sí lo ocupaba, cabrón Gracias Gracias a todos los que están por ahí A los que nos han donado A los que crean aún de nosotros Gracias, cabrón Ya se mejoró el día Bastante por ustedes, me cae ¿Sí, no? Gracias, güey ¿O no me lo van a creer? Acabo de prender la compu ¿Y ya arrancó? ¿Y ya arrancó? ¿Y ya arrancó? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A ver hijo de tu puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Berga! ¡Ajá! 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 ¡Te saluda aquí el Damp 98! ¡Salud, mira! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Se te habló? ¡Oh! ¡Gracias, cabrón, eh! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche vel! ¡Me acabo a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, cabrón! ¡Qué chingón, güey! ¡Ah, qué perrón, cabrón! A ver si la próxima vez que vaya a la Ciudad de México me violas, perro. ¡Gíralo! ¡Ay, se emocionó! ¡Bien, cabrón! ¡Gíralo! 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 ¡Hay que hacer que se vea en mi aberta! ¡Quédate ahí parado! ¡Mua! 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 Dice... ¡Milvin! ¡Saca culo! ¡Jala bolas! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Aquí hay gente! ¡Ferras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, gué! ¡Mira! 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 Nara es la naranja de la discordia Ahora Sigan el canal de mi amiga Nara Por favor cabrones Así es Pura buena vibra Salud Salud Gracias Gracias, gracias Vamos a buscar el tesoro Salud 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 Dice Ferras, Ferras Dice Ferras Dice Ferras Dice Ferras Yo cuando crezca quiero ser como Hulk Para tocarle todo a todos No era Perdón Le dicen el chico tocadiscos Porque a todos les van a agarrar la coliflor Hay un grupo que se llama Benito Camelas No, neta, fuera de mamadas Búsquenlo así como Oh Ah, cabrón, un botín de bananín Recibe un mapa Siganos nada, siganos nada Los que no han seguido nada, siganos nada ¿Para dónde wey? ¿Para dónde? ¿Para dónde? me caí no me hagan esto gente me hagan esto No mames Vamos a la sala Hijo de su pinche madre Eso me recuerda a la fábula del puerco y la araña No te la A huevo Se la supo Yo tampoco El Hulk le va a agarrar las naranjas a no sé quién Cálmate Hulk No sé si la supo 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 Yo también quiero meterme en un pleito de trabajo Así de no vales verga Y yo decirle chinga tu madre Y agarrarlos a madrazos ahí mismo O en la calle wey Que pase un pendejo y me dio un zap Y decirle Oh hijo de la verga Y agarrarlo a madrazos Este va por Melvin Pinche perro Y soltarle un madrazo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí en la granja Pues vamos para allá ¿No? Ya y vengo cabrón No me regañes No pego nada No sé A lo mejor no Soy muy pacífico Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Papá ¿Quién nos bajó? ¿Por qué nos bajaron wey? Tengo miedo Mira ese truco Me lo enseñó Un primo wey Mira ¿Qué hubo? Todo listo Todo listo Todo listo Todo listo Todo listo Sí wey Así es Todo listo Tan Y voy No No Sí wey Escríbele 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 En el chat Escríbele En el chat Al perro Él dice Que te ama Pero que Naraneko Llegó a su corazón Ahora Y que no sé qué Pero que su ex Sonido No Ah Los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso me recuerda a la fábula de la ballena y el huevo. ¿Cómo que te quiere escoger un perro? ¿No mames? Sí, no mames. Si me desconecta los que hice un chingo, güey. ¿Qué luego pasa? Ay, me dio un lagazo. A huevo, güey. Ahí está, güey. Lebo. Me dio un красивo. Basta, güey. Gracias por ver el video.